Tú dijiste que mi mamá te había robado a tu hija por venganza, ¿no? ¿Por qué? Porque es el único motor que encuentro. Bueno, ese y el dinero. No, 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 es que yo ya no estoy entendiendo nada. ¿Qué? ¡Dinero! El padre de ustedes, Roberto, dejó en su testamento que solo la hija que tuvo con Regina recibiría como herencia un fideicomiso. Josefina se enteró y no lo soportó. Por eso se robó a la hija de Regina. ¿Qué? Para poderla chantajear y cobrar algún día ese dinero. O sea, que para mi mamá... Bueno, si es que ella es mi mamá, Renato y yo somos una mercancía. No lo veas así, Roberto. No, es la verdad, papá. Bueno, ¿y qué fue lo que pasó con mi papá? A nosotros nos abandonó, bueno, eso creemos. Nos abandonó, te... Te abandonó a ti también. Roberto murió. Murió el mismo día que Pepa me robó a mi hija. ¿Por qué de qué murió? Mientras discutía con Pepa, ¿tuve un accidente? ¿Cómo? Un accidente que ella provocó al aventarlo contra una vitrina. ¿Ella lo mató? Sí. ¿Cómo saben que mi mamá fue quien la mató? Pepa, Fina me lo confesó el día que se presentó para decirme la verdad. Yo alcancé a ver a Roberto en la ambulancia y murió en mis brazos pidiéndome perdón. Pero, a ver, ¿por qué ella te lo confesó? ¿Por qué decidió decírtelo ahora? Porque el fideicomiso se vence al llegar a ustedes a esta edad. Y Fina, ella me pidió dinero para que me confesara la verdad. Y se lo diste, Regina. Yo no tengo tanto dinero, pero puse a la venta todos mis bienes. Gonzalo me ofreció su ayuda, pero... Pero no pude ayudarla. En este momento no cuento con liquidez. Jerónimo generosamente fue quien la ayudó. Josefina quiso presionar más y Regina tuvo que recurrir a él. Jerónimo le dio el dinero para que Josefina le dijera la verdad a Regina. O sea, Jerónimo te prestó el dinero. ¿Cuál quiere decir que Jerónimo está enterado de todo esto? Sí. No sé qué hubiera hecho sin él. Renata, no sabes lo preocupada que estaba por ti. Pues, ¿cómo no? Si Renata resulta tu hija, Jerónimo ya no tendrá que cargar con que su esposa o exesposa es la hija de la asesina de su hermano. Ah, bueno. No, Regina, Regina. Cuéntame de mi papá. ¿Cómo era él? ¿Era un buen hombre? ¿Era... ¿Era como mi mamá? ¿Cómo era? No, Roberto era un buen hombre. Pero se equivocó al relacionarse con ella. De lo que sí estoy segura es que su intención era amarlas y protegerlas. Pero no le dio tiempo. Regina. ¿Tú ya sabes quién de nosotras es tu hija? Sí. ¿Y cómo lo supiste? ¿Te lo dijo ella? No. Mandé a hacer unas pruebas de ADN sin que ustedes lo supieran. Fina me dio sus cepillos de dientes. Claro. Por eso se me perdió. Pero entonces eso quiere decir que ella se tuvo que haber metido a casa de mi tía Constanza. Sí, hija. Sí. Sí. Josefina burló la seguridad de la casa. Además, tomé el cepillo de cabello de la bolsa de Roberta el día que te desmayaste en tu casa. Tenía que estar segura. No podía tener ninguna duda al hablar con ustedes. ¿Y entonces eso quiere decir que... que obviamente ya tienen los resultados de las pruebas de ADN? ¿Ya lo tienes? Sí, Bernardo. Hoy nos entregaron los resultados. ¡Ay! ¡Ay! No, no, no. ¿La hija de Regina eres tú, Roberto? ¿Es Roberto? Sí, Roberto. ¿Roberto? ¿Estás bien? Sí, papá, estoy bien. Solamente que yo no sé qué decir, porque esto es demasiado para mí. Lo sé. Te comprendo. Renata. Para mí, tú siempre vas a ser mi hermana. Nada va a cambiar por ser medias hermanas, porque a mí eso no me importa. No, ni a mí, ni a mí, ni a mí. Bueno, por lo menos hoy tú tienes la seguridad de que no eres hija de un asesino, ¿no? Eres hija de una buena mujer. Renata. No hay nada que pueda cambiar el hecho de que fina sea tu madre. Pero si me lo permites, yo quiero estar cerca de ti como si fuera tu mamá. Ay, Regina. La verdad no sabes cómo te lo agradezco. Muchas gracias, lo valoro mucho. Nada más que... Es que justo en este momento estoy un poquito confundida, ¿ves? Porque... Es que no entiendo. Yo siento, Regina, que mi mundo se me está viniendo abajo y yo no sé cuándo va a parar de deshacerse todo. Tranquila, Renata. Yo estoy aquí contigo. Y aunque yo no sea su hija, para mí era mi mamá. Y siento como una parte de mí se está muriendo. Llevará tiempo de similar. A sentar las emociones. Tranquilas. Yo voy a estar aquí para las dos. Renata, tú sabes cuánto te he llegado a querer. Roberta, estamos empezando una nueva relación. Pero... Sí, yo lo sé. Tú hubieras preferido que tu hija fuera Renata. Al menos ella siempre se portó bien contigo. A las dos las llevo en mi corazón. Aunque solo una lleve mi sangre. Roberta, Renata, Regina, hija, hoy somos una nueva familia. Pronto me casaré con Regina y formaremos un nuevo hogar. Nosotros cuatro y Matías. Y Matías. Renata, mi princesa. Lo entiendo, papá. No entiendo por qué si yo soy su hija, hija me odia tanto y me hizo tanto daño. No, no entiendo, no entiendo. Renata. Renata. Jamás comprenderé lo que hay en la mente de Josefina. Pero más allá de ella, hoy vamos a formar una nueva familia. y tú eres mi Renata. Tú eres mi hija. Mi hija. Tú siempre serás mi Renata. Mi Renata rubio. Te confieso algo, papito. Sí, hija. A mí me hubiera encantado ser la hija de Regina, papá. A mí me hubiera encantado ser hija de la mujer que buscó a su hija todo el tiempo. Y que la encontró, papá. Y que su amor por ella pudo pasar ya de todo. Y que la ama. Y que la busque y que la gare en sus brazos y la ama. Se hubiera querido ser ella, papá. ¡Papi! La que despierta en mi amor. Dando sentido a todo que todos los vienes. Me paro en este reloj. Si pudiera bajarte una estrella del cielo Lo haría sin pensarlo dos veces Porque te quiero a mí